El video es 20 de pamo. Pero el carrocillo. Dice, ¿cuál es? El 24. Yo tengo la palabra de la tarpía de enlace, formación del NH3. Y el H2 como es, tío. Vamos a ver. El N2 es así. El H2 es así. Y el NH3 es así. ¿Por qué? Porque en nitróleo no tienes 5 de trono en la última casa. ¿Vale? Entonces, ¿por qué le has hecho a contar? ¿Y los 5? ¿Y no es para arriba? No, no. ¿Por qué no es NH3, NH2, H2? Porque dice formación de NH3. Entonces, ¿para qué? Entonces, aquí hay un enlace de este, un enlace de este, que hay tres enlaces NH3. Entonces, esto da energía. O coge el enlace de nitrógeno, que hay uno. Esto está ajustado, esto está ajustado. No. Esto está ajustado, esto está ajustado. Es 3, 2. Fíjate. Sí, la mujer es personal. Y yo, con 3, 2 es más fácil. Ahora tengo por aquí un 2. Sí. Sí, y en el otro un 3. ¿Qué maniático eres? Eres maniático. Y eres de la nota. ¡Uf! ¡Qué nota! ¡Qué nota! Es que no se entera que está en un 6 contra 1. A ver, N... ¡N2! ¡N2! La chavala hace tal cuando hace por los 7. Ahí lo dejo. ¡Ay, gole! ¡Ay, gole! Como está callado, no se mete con él, pues... ¡Ay, gole! ¡Ay, gole! ¡Ay, gole! ¡Qué veas! Abre por los 7. Ahí lo dejo. Por lo dejo, te tomo 14. Menos... 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 2 del enlace... ¡2! ¡2! Por 3... Porque hay 3 restos... Pero aún así no es fácil. Y porque la chavala no es doble. ¡Qué joder! No, no. Es verdad, la chavala. ¿Es que yo sé? No, no. A ver, la chavala no es doble. La chavala es esto. En un enlace entre la chavala no es doble. Pero aquí sí hay... El 2 de aquí y aquí hay 3 enlaces de la chavala. 1, 2 y 3. No, sí, pero ¿cuándo es doble y cuándo es triple? ¿Cuándo es doble? El 2 lo es triple le indican las líneas que hay aquí. El 2 es doble. Y el N es triple y tercer 5. Pero esto es inigable, en fin. Tú no te lo tienes que... El N hace. ¿Quién tiene 10 años aquí? ¿Quién tiene 10 años? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. El que no ha pagado nada te lo vato. La policía de que vaya a donar tiene que venir conmigo. Me voy a vestir de lo que queráis, pero antes de qué? De sangre, a mí yo ya no puedo, porque estoy bien, ¿hasta cuánto es? ¿Hasta los cintas? Sí, a los cintas, tiene que ser joven. A partir de que la es. Bienvenido al mundo del guayón, la beca y ahí saca otro... No mucho, pero algo te paga.